Jueves de la Semana Villarreal El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 7 al 9 En aquel tiempo Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado porque unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos otros que era Elías, otros que había surgido un profeta de los antiguos Herodes comentaba A Juan yo lo hice decapitar, ¿quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mientras los dos están en misión, Lucas aprovecha para narrarnos la curiosidad de Herodes acerca de Jesús La inquietud de Herodes no se debe ni a cuestiones de fe ni de conciencia sino más bien a los comentarios y opiniones encontradas de la gente Hay dos cuestiones de fondo aquí Primero, a estas alturas todavía no hay una percepción clara sobre la identidad de Jesús Y segundo, Lucas aprovecha las mismas palabras de Herodes para transmitirnos la noticia sobre la muerte de Juan Lucas evita consignar el relato Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano ...completo y la circunstancia de dicha muerte como lo hace Marcos La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas Tetrarca de Galilea y Perea El asesino de Juan el Bautista Este Herodes era hijo de Herodes el Grande Su actitud parece muy superficial, de mera curiosidad Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado Al que él había mandado decapitar Este Herodes es el que más tarde dice Lucas Que amenaza con deshacerse de Jesús Y recibe de éste una dura respuesta Vayan y díganle a ese zorro ¿Cuál es la imagen que tenemos de Jesús? En la Sagrada Escritura nos encontramos con diferentes respuestas a este interrogante Y es muy importante el llegar a una definición personal sobre quién es y qué representa Jesús en mi vida La respuesta de esta cuestión es la que define nuestro compromiso y nuestra adhesión a la fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones